Tienes un poder mejor Quieres un mejor lugar, quieres un mejor dormir Ya no tienes cuenta en el sol Es este mundo de locos y fachistas Dime nena, ¿cómo puedo yo cambiarlo? Puedes mejorar la luz, puedes mejorar la cruz Ya no te interesa ayudar Puedes mejorar el lifting, aunque puedes mendigar Lo que tienes es petróleo en el mar Es este mundo de locos y fachistas Dime nena, ¿cómo puedo yo cambiarlo? ¡Vamos, Luise! ¡Cuidado con el bombero! Quieres un lugar mejor, quieres un mejor dormir Ya no tienes la cuenta en el sol Puedes mejorar el lifting, aunque puedes mendigar Lo que tienes es petróleo en el mar Hasta las orejas Es este mundo de locos y fachistas Dime nena, ¿cómo puedo yo? ¡Ufa! ¡Cámbiarlo! ¡Vamos! 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 Ejemplo 4-6 Un tono a la vez ascendente y descendente.